Vamos a bailar este tema, se lo vamos a dedicar a este bonito tema que se llama Nos vamos a la China, así se llama, vámonos a la China Vámonos se llama, vámonos a la China Sí señor Vamos a bailar se llama, vámonos a la China No manches lo hubieran puesto, vámonos a Japón A vivirse, contigo Hola amigos, hola amigos, José Nocente Sí señor, con defecto Pantera, un guito triste Madre mita salsera Pantera, loco perpilla, parpe la burita Vengan chucho, vengan todas las bandas de la pacocha Todos los bandas del futuro, sí señor Todos los bandas, banditos zombie El panas, pera, quiles, piño Paviño, puño, 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 marietín La pequeña y de la tucho, verá El sabor Ya llegaron las mejores hamburguesas al chino Finche chino ¿Dónde andaba es finche chino? ¿Dónde andaba es finche chino? Sí señor Todos los champán con Luqui San Gabriel Gabriel, brentita Sobran amor, Luigi Todas las chicas super poderosas Todas las zonas sur, mil jaus Que, 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 que Amor El famoso pañuelito Chucho dice, apiéntate un luqui putazo Todas las bandas de la 14 por 10 Ojitos, narices, frijoles, mojarra Y el famoso greña Todos los intrépidos de Clavijera Hacen F.C. O Codrino A ti Yana G.C. El famoso por si El azul La barra funcionando La voz del robot Mr. Robot El sube y toda la rota 58 Entra toda la calle 44 Calle Blues Ose es el satanito Chucho Vera Que bailen las luces Cuando salgo de mi casa Y regreso un resuario Ya me viene a reportar todo mi barrio La tra 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 Trafícate La chita La cachorra La caliente fricol Y el buitre Pura poesía Echa música Maguita y Grincha Y la vagari Vagos de la 8 Hasta se excitó el negro Los músicos Tropa, pueblo, más, luca y sabroso Zambaco, cnc Traviesos, cc Chica, chan, 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 pao Chiquillón, chiquillos de la chilindrina A Belito, luca y tique A Bichanero, chicle A banda pura, banda, pato, revoltijo El sabor La voz y la fusión Mr. Robot Llegó la banda masacre Papi de la 12 Paco Gordo Raya Israel, el mota, boli, pato, senza, sonido La purga, corto, soy, metálico De la 12, chucho, vera Y señor, pano chingue El saludo más chiquito de la noche Ahí te va, ahí te va Y yo, locos del sabor El sabroso de Aguasanta La madrita UDS El C-S-E-Panaje No quisiense seca El sabroso de 34 El Giovanni San Miguel Lady Samurai Primos locos a Cateco Antes de Nacin, Gofantos Locos, fanatic Locos Chamacos, antes locos Sabrosos dedes Hay fanes de la Rusia Y quietos de mudas El Algetal R-D-C-O Conaca, chamacos, de que Para el soque Su amor, dice La famosa que revista Para la pequeña, que perle Los Ayer, Betmiras, Pancho Seis, el enero Su amor, la albamosa Donocha, Chatan, Chaluzco Cochitas, Pechango, Griegorina Grande, Chino Tone, Cide, Fioles Y el Pitufo Y acá no es su amor, la mía Me tocó, caquete, loquenses El Majiba Diana es un pequeño híger Machinas, producciones Venga para el bão Ya no dice el vive Su amor, Andy Luisito Martínez Mi señor El promotor número uno de Puebla El famoso Cazuelas Vámonos a gallines del amago Y faltó el famoso Producciones Ardilla Sí señor De aquí hasta el fin No me corras a morir Su amor, la Cris La gente de Saganés Aguate cumbia Cumbia Sabor, sabor Una voz de artilla Que se escuche de maravilla Una corra picarete Una oreja en mi arete Ahora una oreja Una arete en mi oreja Pato y de Sakura Y su amor son pequeñas Allí malditas de la voz Haciendo su presentación Los diputados Chibanes esta noche El famoso Patolín Malditos Por los barizos marinosos Tercia sepable la bandida de amor Aló, venga para la lucha Sabor Ya se va Dicen la voz El perro Mermúdez La voz a Tobianor La música Abelito Su amor Dajili Nuki Brendita Bicha Su amor La quija Habla Jocelina Pato Para el Pato Para el Dinosaurio Mix Para saludar al Peter Muñeco Chavo Dicen la voz